Fernando Caballero, promotor del desafío APUS ¿Qué debiéramos aprender todos nosotros de lo que tú descubres como una cultura de la montaña que comunica varios pueblos aparentemente desconectados entre sí? Lo que la experiencia me ha ido mostrando es que realmente hay una serie de valores en común pueden estar escritos en distintas lenguas y colores que guardan realmente una relación de reciprocidad entre el hombre y su entorno es quizás lo que más ha inspirado una serie de culturas y religiones en muchísimas partes del mundo quizás el promoverlas, el difundirlas, el cuidarlas en mi caso es un camino para justamente conservar ese medio ambiente quizás y esas culturas y ese valor humano que quizás a veces está un poco olvidado y marginado sobre todo en estas zonas alejadas y olvidadas ¿Qué ves arriba cuando llegas? Por ejemplo, cuando llegas al McKinley, ¿a qué hora llegas en Alaska? Pues este... ¿A dónde llegaste? No lo sé muy bien En Alaska a las 12 de las noches de día todavía Sí, claro Y más o menos llegamos a una hora así O sea, tenías buena visibilidad Sí, era bien Eran como las 12 de noche de día Y quizás lo que yo encuentro en una montaña siempre puede tener alguna diferencia pero en el fondo son nuevos horizontes Pienso que lo que encuentro en una montaña son nuevos horizontes en términos personales en términos de autodescubrimiento en términos de lo que vivo con la gente que me acompaña lo que vivo con las culturas, lo que vivo con los entornos y es ir descubriendo quizás en eso desconocido que se oculta en lo más alto algo nuevo ¿Has estado en situaciones de peligro en serio? ¿En algún momento? No en los últimos años ¿Una tormentita, por ejemplo? Sí Esa que te agarra cuando estás trepando a medio camino Sí, hemos sentido la naturaleza cuando se pone dura ¿Por qué sacralizamos a las montañas? ¿Por qué las convertimos? ¿O por qué necesitamos que sean sacralizadas? Pienso que puede haber un acercamiento a esto de distinta manera pero en sí las montañas son dentro del horizonte dentro del paisaje algo que realmente resalta algo que al hombre siempre le ha llamado la atención y dentro de lo plano que podría ser el mundo la montaña cobra una envergadura y una belleza que quizás es fácil que un hombre romántico, idealista, antiguo realmente terminara encarnando una serie de valores una serie de ideales en este entorno natural una serie de espíritus que de alguna manera les protegía que terminaban siendo su fuente de vida porque entendían que les daba agua Absolutamente, el agua, claro y una serie de cosas ¿Temes por las blancas montañas peruanas? ¿Por las nevadas peruanas? Bueno, el tema... ¿Ya son cosas del pasado? No, el tema del calentamiento global es evidente es evidente que ha habido un retroceso en los glaciares de todo el mundo y los peruanos también y a mi modo de ver el revalorar justamente la herencia cultural que rodea de forma muy especial a nuestras montañas a través de las comunidades indígenas es un camino para volver también a valorar la conservación y esta relación recíproca que cada vez es menos común en nuestro mundo contemporáneo sí que me siento preocupado pero me siento optimista y en todo caso también me siento de alguna manera con la iniciativa suficiente y las ganas para tirar en esa dirección que es encontrar justamente en la gente que vivimos apasionados y valoramos la montaña un camino para conservar nuestro medio ambiente y bueno, esto extrapolarlo no solo a la montaña sino a una serie de entornos de la naturaleza que quizás con la misma esencia si te vas a la selva realmente también las comunidades nativas tienen un aprecio y dependen tanto de su entorno que lo quieren y lo cuidan Absolutamente pienso que solo cuidamos y solo conservamos lo que terminamos queriendo gracias por ver el video y dice que estoy aquí Gracias por ver el video